Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en esta partida les voy a traer una partida muy pero muy buena que me salió en solitario el otro día que yo creo que les puede gustar mucho no soy de subir partidas en solitario la verdad pero esta me parece que está muy buena bastantes kills y la verdad que la última kill está muy pero muy buena les va a gustar muchísimo decirles que ayer en directo fue un torneo de duo vs duo de esos que se meten dos duos a una misma sala y buscan contra squad y el que se haga más kills gana no sé si vieron los torneos esos de creo que eran de 500.000 no perdón de 20.000 que juegan así que eso, jugué un torneo así no era el de 20.000 pero era un torneo parecido o sea que del mismo formato y eso, a eso voy y lo ganamos sin perder ninguna partida y eso, me parece que está muy buena jugué muy pero muy bien la verdad que me gustó como jugué así que si quieren ver un resumen déjenmelo en los comentarios déjenme un buen like a este video y ya saben, voy a hacer un resumen así que espero que les guste mucho gente síganme en Twitch que es donde pasa todo esto es twitch.tv codgamingtv que está en la descripción y eso amigos hoy voy a estar en stream también jugando hasta con ustedes así que todos los que se quieran pasar váyanse a Twitch que van a poder jugar scrims conmigo así que eso nos vemos gente dejen un like comenten y espero que les guste mucho el video no hay nada más que me tira por dios madre mía Willy ni el siguiente ¡Suscríbete! 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 Si ganamos son 100 dólares ¿Eh? Si, estoy hablando con el mod Vamos a jugar contra los losers Me está diciendo que lo ganamos reis Se está mirando ese streamer, chabón ¿Sí? Léeme privado En Discord O sea que si ganamos... Pero si no va a entender, man, si es... Es junkie, boludo Enversion Se usen 200 dólares en�몰 수 vida ¿O no? Ahí está, ahí está ¡MS workload! ¡Pare de hittor! ¡Pare de hittor! Me disprea que el editor del canal Son tres pollos pone una Si, son tres Lo acabo de leer Vale, vale Aquí voy a jugar el torneo What the hell Así voy a jugar el torneo No me gusta de mierda No me gusta de mierda No sé si se tiembla, no sé qué Que juega con nervio No me pedo juego con nervio Si es que son mejores que yo, nada más Es que el luchazo está muy acostumbrado ya, man El luchazo es muy bueno, man, es ese, no? El luchazo es uno de los mejores de NA, de BR, de todos lados No, el luchazo, bolete, si No, el luchazo, bolete, si Eh man, salió un juego nuevo ayer Y agárrate y dice Bueno, soy el mejor jugador de ese po' No, ya Pero en joda o de verdad? Verdad, verdad, el que... No, te lo hice falta Pero es mentira, no? Obviamente que es mentira, siempre es mentira Me cae muy bien Es muy difícil ser el mejor que un juego Amigo No, Berifrag me cae mejor Berifrag es el que mejor, no, en serio Berifrag es el que mejor me cae, man Si, flaco Mejores amigos por siempre Mamadera Es que por estas cosas, man, es que estás re loco, man Si Seco, boludo, estás loco, mire Salió tercero en las cosas esas de Jodan, boludo Si, pero está editado eso A ver, no se como van El tema de los puntos y eso, pero Mira eso Vos ponés Impeccional y te editás ahí Podés ponerte el posse que lo quieras Se comió todos los D4 a ese pibe Se comió todos los D4 a ese pibe ¿Qué tal tu barco? ¿Qué tal tu barco? ¿Qué tal? ¿Estamos locos o qué? Me compro un barco, boludo Lleno de whisky Lleno de whisky Lleno de whisky Me compro, me hago un mar de whisky Y voy con un barco privado El primer chico Salió El primer chico El segundo chico De hecho, el primer chico El primer chico El segundo chico El segundo chico La voy a jugar bien, la voy a jugar a ganar Qué suerte estás teniendo, man, te has encontrado en todos los nudes Tres botiquines No, le acabo de cagar aca duro What the fuck, por qui, what Olenca, bro ¿Qué? ¿Dónde está, boludo? ¿No hay una cara acá? No, no hay una cara El que está acá, mirá dónde está el de aquí Mirá la rata inmunda ahí Ah, pedí una cosa Afeca, gracias Soy Luis, amigo, perdón Gracias por la sub con Twitch Prime, bro Bienvenido Muchísimas gracias, hermano Y gracias Afeca por la otra, amigo No te vayas agarrando el mouse No me hagas esto No me hagas las vacaciones No me hagas No me hagas No me hagas No te voy a decir Estâncias Oh, parece bueno este la que te puse amigo, la que te puse bruh oh my god oh my god me acabo de dar cuenta de que queda el ultimo que si reaccione despues porque le escucho a un tiempo pero veo el stream a otro que si no, que si no que si no, que si no que si no Estas buenardo ya, muy buenardo, mira ese delante tuya, man Matalo a trampa, matalo a trampa No, pero si no tiene ni arma, va con pico Que le va a hacer, boludo Si tiene, si tiene No, te he estado trolleando, boludo No se la traga, no se la traga Ahí se la había tragado Do it, son You know what I'm saying, bro Dios Quien es bueno, yo Dios ¿Me la piensas? Me la piensas